Hola, mi nombre es Zaira Curí y en el video de hoy te enseñaré 10 cosas súper económicas, pero que hacen ver tu hogar de lujo. Ahora bien, no es comprarlas, ponerlas y ya. No, sé que muchos incluso tienen algunos de estos elementos en casa y se quedan como que, mmm, y entonces, todo se ve igual. No temas porque te mostraré cómo usarlos y darle estilo para que tu espacio se vea de revista, económico, pero espectacular. Ok, iniciemos con mi idea favorita para decorar de lujo, pero con poco, y son las flores artificiales blancas. ¿Por qué blancas? Porque al ser sencillas, dígase, no tener un color especial o un degradado, no hay mucho margen de error de que no parezca natural, o sea, es más difícil que se vean falsas. Si las flores artificiales se ven muy artificiales, no se ven elegantes. Eso no es un secreto para nadie. Y claro, hay flores de colores y con degradados que son preciosas, pero su calidad suele ser elevada y eso aumenta su costo. Si puedes darte el gusto de invertir en ellas, perfecto, yo las amo porque la compras una sola vez y la usas donde quiera y donde quieras. Ahora, si buscas decorar sin una gran inversión, pues te aconsejo que te vayas por flores blancas. Pueden ser rosas, hortensias o incluso claveles. De hecho, una de mis flores favoritas, porque son súper económicas y se ven muy reales, son estos claveles blancos de Ikea. Cada vez que voy, me llevo unos cuantos porque son muy asequibles y combinado con follaje natural, se ven espectaculares para arreglos medianos. De hecho, yo se los he compartido antes. Hasta para Navidad los uso. Me encantan porque el arreglo parece muy real. Igual sucede con las orquídeas. Las orquídeas artificiales blancas pueden verse bellas. Y fíjense que debido a su simplicidad, no tener degradación de color, suelen verse mucho mejor que las de color. Lo perciben, ¿verdad? Mismo precio, misma flor, pero una dará un resultado más elevado que otra. Y sí, para que se perciban naturales, también depende del contexto donde las pongas. Si la compras y la pones en un jarrón transparente con el palo así doblado, será evidente que es falsa, ¿verdad? Sí, yo también lo he hecho y es muy evidente, horroroso. Sin embargo, si la pones y las arreglas como si fuera real, la percepción cambia por completo. Por ejemplo, miren qué bello. Es un jarrón sencillo, pero al poner la base en piedra, agregarle agua. Ojo, esto del agua es muy importante porque las flores naturales necesitan y estamos haciendo truco aquí. Así engañamos mucho mejor el ojo y al cerebro. Miren esta otra idea. Me parece bellísima con esos troncos así espectaculares que le dan la naturalidad que necesita el arreglo. De hecho, ya me llegaron mis orquídeas blancas y me animé a hacer un arreglo para mi entrada. Y díganme, ¿qué es falsa, eh? Ni yo se los creo si me lo dicen. Esos arreglos son muy económicos y requieren muy, muy poco mantenimiento. Fíjense que a veces no son los precios de las cosas, sino la gracia, la elegancia y el arte de saberlo combinar. A veces menos es más. El punto es tener creatividad e inteligencia a la hora de escoger y decorar. Y otro detalle muy fácil de encontrar y que suele ser bastante económico son los bowls o bandejas de madera, así como estos. Al decorar con ellos no hay error, ya que es un elemento que combina con cualquier estilo y aporta mucha, pero mucha calidez. Además, la madera es un material muy noble y su apariencia natural se asocia frecuentemente con la elegancia debido a su belleza atemporal. O sea, no hay forma que añadas madera a tu hogar y se vea mal. Siempre es un detalle que eleva la decoración gracias al contraste de texturas que puede crear. Lo bueno de esto es que puedes encontrar muchas variedades. Por ejemplo, yo compro estos así en la sección de cocina. Sí, los típicos destinados para servir y los uso para decorar como piezas de acento. Usualmente no cuestan entre 5-10 dólares. Los coloco sobre los libros en áreas que necesitan calidez o incluso los lleno con elementos interesantes como piñas de pino para navidad, hojas secas con aroma o frutos secos. Son hermosos para decorar la cocina o el comedor. Puedes llenarlos con frutas para personalizar estas áreas, por ejemplo. También son ideales para el baño, el dormitorio o la entrada. En esta última son súper funcionales porque sirven de contenedor para colocar las llaves u otros objetos que dejas al entrar. También en las estanterías abiertas o libreros puedes usarlos y se ven bellísimos porque rompen la monotonía o la apariencia muy industrializada que a menudo tienen algunos elementos. Pero ya sabes, con unos toquecitos, unos balls o bandejas así bien sencillas, puedes lograr el mismo efecto. Y un toquecito de lujo es darle así, un toquecito sutil pero contundente a ese botón de me gusta. Y yo se los digo siempre, los detalles hacen la diferencia y ese pequeño gesto me ayuda a conocerte mejor, saber que te gusta este tipo de temas y si me pongo a trabajar en eso que verdaderamente disfrutas. Otra idea económica dentro de su categoría son algunos muebles de Ikea. Sé que a muchos de ustedes no le gusta el mobiliario de Ikea, pero personalmente he tenido buena experiencia. De hecho, creo que es fundamental el cuidado que se le está y su exposición a la humedad, al agua e incluso a la luz solar en nuestros interiores. Creo que bien cuidados pueden durar mucho tiempo, teniendo en cuenta su precio, aunque entiendo otras opiniones, claro. En Ikea hay ciertos muebles muy interesantes que se pueden personalizar o modificar fácilmente. Por ejemplo, el librero llamado Billy. Es muy básico, pero se pueden agregar puertas que las venden en Ikea y personalizarlas según tu gusto. Algunas personas optan por pintarlo, añadirle una cara en forma de arco o incluso juntar varios para que parezca un mobiliario integrado en la arquitectura. También está este mobiliario, el Vesta. Es una credenza súper sencilla que, bueno, a esta línea puedes agregar pajilla a las puertas, pintarlas, ponerle tiradores y pomos auténticos, patas e incluso recubrir las puertas con molduras o madera y transformarlas radicalmente sin hacer un gasto tan grande considerando lo que puedes lograr. También están las cajoneras de Ikea, que se adaptan a muchas posibilidades. Miren qué belleza, qué chulería, al añadirle listones de madera y pintarlos en el color deseado. Así como incorporar pomos o tiradores modernos, se transforma en un mueble que parece haber costado miles de dólares y que fueron hechos especialmente para ti, para tu hogar. Miren esta otra idea con el mobiliario súper popular de Ikea, el Malm. Al añadir papel dorado a la base, convierten una cajonera de estilo nórdico en estilo glam, en cuestión de minutos. Ahora, sí, tienes que ponerte manos a la obra, ¿eh? Ahora bien, si tu problema es que compras y compras y aún así no hay forma de que tu espacio se vea bien, lo que te falta es planificación. Para visualizar y organizar tus ideas y proyectos, te recomiendo usar Milanote, una herramienta genial para crear tableros de inspiración, visualizar colores, texturas y anticipar cómo quedará todo antes de comprar. De hecho, observa cómo imaginé mi entrada, la planifiqué usando Milanote y cómo quedó en la realidad. Bella, ¿verdad? Incluso aquí voy guardando los enlaces de los artículos que quiero comprar y hago mi lista de compras. Fíjense cómo hasta el arreglo con las orquídeas blancas, lo visualicé y quedó perfecto. Es que si planificas, no habrá fallos al diseñar y decorar. Y la mejor parte, Milanote es gratis y no tiene límite de tiempo. O sea, tú también puedes hacerlo. Solo tienes que registrarte a través de mi enlace que encontrarás en la descripción de este video. Así empiezas desde ya a decorar como todo un profesional. Gracias a Milanote por su apoyo a este canal. Y otro elemento económico y que ayuda a estilizar un hogar son las cajas o cofres. Pero no, no esas cajas de cartón, cajas económicas, pero que aporten estéticamente. Como cajas de fibras naturales, cerámica, madera o cualquier material que vaya con tu decoración. Miren qué bellos se ven usados para decorar aparadores o libreros. Se ven súper elegantes, ¿verdad? En la mesa de la sala también se ven bellos o donde tienes la televisión. Aquí son muy funcionales porque puedes usarlas para ocultar y organizar los controles remotos. En fin, son piezas claves para decorar y organizar. Estos así que vienen en juego de dos o tres son una excelente opción porque puedes combinarlos, ponerlos uno arriba del otro para jugar un poco con las alturas de la composición. Ahora bien, juega con las texturas. Elige tus cofres o cajas de manera que haga contraste por color o textura con la superficie o mueble donde la vas a colocar. Por ejemplo, si la vas a poner sobre un mueble negro, opta por algo en madera, quizás algo rústico o en algún color luminoso. Si tu mesa es de vidrio, no elijas cajas en acabados reflectantes. Mejor vete por algo de madera, rústico o vinilo. Para seguir con el concepto del contraste, estos pequeños detalles sencillos hacen una gran diferencia. Y otro elemento que aporta autenticidad a la decoración son las lámparas, ya sean de mesa, de pared o de techo, todas. Sin embargo, en esta ocasión quiero hablar específicamente de las lámparas de piso. ¿Por qué? Porque estas tienen un encanto especial. Son poco comunes, pero sin embargo son muy funcionales. Puedes utilizarlas para iluminar áreas específicas como sillas o mobiliario donde sueles sentarte a leer, escribir o estudiar. Además, su tamaño las convierte prácticamente en elementos esculturales que encajan perfectamente para decorar esos rincones vacíos y monótonos que usualmente tenemos en casa. Lo mejor de todo es que en el mercado hay de todos los precios, desde menos de 50 dólares. Esta es una pieza atemporal y que puedes rotar y mover según lo prefieras o evolucione tu decoración. Puedes usarla para una esquina de lectura donde tengas dos sillas o butacas, para ponerla al lado del sofá, en el dormitorio, donde quieras. El punto, sí, la clave, es elegir un diseño que vaya con tu decoración y tu estilo. Otro elemento económico, pero que decora con elegancia, son las vasijas en cristal. Nunca, nunca pasan de moda. Las atemporales les llamo yo. Y considero que todos debemos tener unas cuantas en casa porque son muy versátiles y combinan con todo y en cualquier ocasión o evento. Son como ese pantalón o vestidito negro que tenemos en el clóset que nunca fallan. Y cuando hay dudas, pues ahí están. Estas vasijas, además de ser muy económicas debido a su diseño, que es básico, son versátiles y se adaptan a cualquier estilo de decoración. Entre mis piezas favoritas de cristal se encuentran las más esbeltas, ideales para crear arreglos impactantes en una credenza o en la entrada. Quedan bellas. También tengo un aprecio especial por las vasijas medianas, ya que son extremadamente versátiles y su simplicidad es realmente hermosa y delicada. También estas vasijas de cristal que son esféricas son hermosas y especiales para variar las formas y crear interés. Realmente todas son bellas y son piezas atemporales que siempre se verán espectaculares. Otra opción económica que puede transformar radicalmente tu espacio son los cobertores de cojines. Sí, lo sabes, lo sé, Zaguira, pero el truco está en elegir colores o texturas que complementen tu decoración. En lugar de elegirlos al azar, puedes tomar decisiones inteligentes para que funcionen como elementos armoniosos en tu hogar. Aunque sean económicos, si no lo compras pensando en tu decoración, no te ayudarán. Recuerda que considerar el contexto es fundamental. El primer paso es elegir cojines que comunicen con los tonos de tus muebles, paredes y otros elementos decorativos de la habitación. Ignorar esta consideración puede resultar en una combinación que no luce bien y aunque inviertas en cojines hasta de alta calidad, no contribuirán a la cohesión general de la decoración. Por ejemplo, si tus muebles tienen tonos neutros, puedes optar por colores igualmente neutros, pero con algún tipo de textura táctil para agregar interés visual y hacer la composición más rica e interesante. Sí, se puede lograr, aun cuando estás trabajando con una paleta monocromática. Por otro lado, puedes optar por algún tono de acento en tu color favorito, pero ojo, en una versión del color más suave, no con una intensidad cromática tan llamativa. Por ejemplo, en vez de ese rojo, vete por este. En vez del famoso verde cotorra, opta por estos. Opciones más neutrales y relajadas, que harán que tu hogar se sienta más acogedor y de lujo. Si tu sofá tiene un color especial, tienes varias opciones para elegir cojines que se adapten a él. Puedes optar por tonos neutros que complementen su tonalidad o jugar con colores complementarios o análogos. Incluso puedes añadir patrones que se relacionen con el color de fondo, es decir, con el tono de tu sofá y los demás elementos decorativos. De modo que armonicen con la paleta de colores de tu hogar. Es esencial recordar que no debes comprar todos los cojines iguales. No, error común. No conviertas tu espacio en un ejército de cojines así uniformados y alineados como si estuvieran listos para la batalla. No, esto tiende a dar una sensación de rigidez y falta de originalidad en la decoración. Anímate a combinar cojines y busca contraste, no solo en términos de color, sino también en texturas y estampados. Otro aspecto fundamental a considerar es la elección de un relleno de cojín que sea cómodo y duradero. Evita comprar cojines que estén excesivamente vacíos o tan llenos que parezca que están a punto así de explotar en cualquier momento. Opta por un relleno que pueda moldearse al ser utilizado. De esta manera resultará más cómodo y podrás darle forma fácilmente al momento de acomodarlos en tu espacio. Así se mantendrán en su lugar de manera elegante, sin parecer que están así derritiéndose o están a punto de explotar. Sí, me ha pasado. Rellenos de calidad es fundamental y lo vas a comprar una sola vez en la vida. Y otro detalle que no falla para decorar de lujo, pero sin quebrar en el intento, es agregar acentos metálicos en la decoración. Y claro, pueden ser los metales que ya has elegido para tu hogar. Puede ser oro, plata, oro pulido, acero inoxidable, cobre, lo que ya tengas en uso. Luego utiliza y distribuye otros detalles con ese mismo acabado en tu hogar. Esto le dará a tu espacio un toque de cohesión y sofisticación sin necesidad de realizar una gran inversión. Estos elementos aportan incluso cuando son detalles pequeños. Y la razón es bastante sencilla. Se debe a su brillo y reflectividad. Los percibimos como elementos lujosos porque tienen una superficie brillante y reflectante que captura la luz de manera atractiva. Esto crea un juego de luces y sombras que añade un toque de sofisticación a la habitación. Ahora bien, tampoco es que vamos a poner todo oro, plata, oro, plata, oro, plata con escarcha y un brilli brilli en cada esquina. No. Las recetas se hacen siguiendo las proporciones de los ingredientes para que queden buenas, ¿verdad? Pues es lo mismo en el diseño de interiores. Sin exagerar, usa el metal que gustes y ya verás como todo se ve mucho mejor. Otro elemento decorativo que suele ser económico pero que aporta muchísimo a un espacio son los portavelas. Ya sean altos, bajos, de colores, metálicos o cualquier estilo que tengas. Es importante sacarles el máximo provecho. Por lo general, los portavelas altos son excelentes para romper la uniformidad horizontal de un espacio, lo que contribuye a la composición visual. Te desafío a echar un vistazo a tus mesas y si notas que todo está así aburrido a la misma altura, agrega un par de portavelas altos y luego cuéntame cómo cambió la percepción del espacio. Tarea para ti. Incluso puedes optar por piezas poco convencionales que se destaquen por ser diferentes. En mi opinión, dentro de nuestro estilo de decoración, siempre debemos incluir algunas piezas que se conviertan en el centro de atención del espacio y estos elementos decorativos pueden cumplir perfectamente con ese papel porque son fáciles de encontrar y por ser un elemento sencillo, suelen ser económicos. Y bueno, otro elemento que personalmente amo con todo mi corazón, las amo, son las bandejas. Las bandejas son elementos decorativos versátiles que ofrecen múltiples ventajas en la decoración de interiores. En primer lugar, aportan estilo y vienen en una amplia variedad de materiales y colores, lo que te permiten personalizar la decoración según tu gusto personal. Puedes encontrarlas en madera, en acrílico, con espejo y en una gama de colores preciosos. En segundo lugar, las bandejas pueden desempeñar un papel importante como capas protectoras para las superficies de tu mobiliario. Esto es particularmente útil si deseas evitar que objetos pesados o potencialmente dañinos entren en contacto directo con la superficie. Por ejemplo, en la entrada de tu hogar, una bandeja puede servir como lugar para colocar tus llaves y así prevenir rayones en la mesa. Además de su función práctica, las bandejas también pueden servir como puntos focales en la decoración al resaltar objetos específicos. Para lograrlo, es importante que el color o el material de la bandeja resalte y contraste con la superficie donde las coloques. De esta manera añadirás un toque chic e interesante a la decoración de tu espacio. Por ejemplo, miren esta ingeniosa y hermosa idea. La mesa de centro en este espacio es un otomán. El otomán, al ser del mismo color que el mobiliario circundante, pasa desapercibido a simple vista. Sin embargo, al utilizar una bandeja en un tono metálico dorado, la tensión se desplaza hacia el centro de la sala, ¿verdad? Esto crea un punto focal de interés en el área central y le da personalidad y peso a lo que allí se expone. Aparte de esto, fíjense que la bandeja agrupa los elementos y los organiza. Y eso aplica para cualquier superficie. Sí, así de mágicas son este elemento tan simple que todos tenemos en casa. Ok, Zaira, ¿y dónde las uso? ¿Dónde las pongo? Donde sea. Por ejemplo, en el baño. Son ideales para decorar y crear un área funcional donde puedas colocar tus jabones o toallas de mano con un toque así encantador. En la mesa de centro, también son una excelente opción. Puedes utilizarlas para organizar libros u otros objetos decorativos en grupos, lo que añadirá interés visual a la habitación. En el tocador de tu dormitorio, las bandejas también son perfectas, ya sea para decorar y mantener todos tus productos agrupados y organizados de manera elegante. Y lo sé, además tener tu hogar hermoso, por eso te recomiendo que veas este video que es especial para ti. Te mando un fuerte abrazo con todo mi cariño y ya sabes, nos vemos en la próxima.